Música No,까지 No Música Elisa y no he chats Elisa y no he chat No he chat C'est el que se ve A la iglesia No Elisa y no he chats ¿Eso es el plémano? ¿No es el plémano del mundo entero? ¿Tú quieres comer? ¿Vas a comer? ¿Vas a pedir tu vas a comer? ¿Vas a venir confesar? ¿Vas a comer tu vas? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Vas a morir? ¿Vas a reír? ¿Vas a venir enterrar? ¿Vas a comer? ¿No siempre es el té. ¡Ne deje! ¡No singaran, no se retiran! ¿Están empleos, amigo? ¡Jágan, hola! ¡Jágan, hola! ¡Ajágan, hola! ¡Suscríbete! Gracias.